Un rincón olvidador, la miseria despierta Entre sombras de tristeza la esperanza está desierta Calles polvo dientas, grita el viento frío Denebrosa noche, los sueños se agitan Cuando aparecen las sombras Y la locura es exquisitar Un viaje realmente Echo del pasado Un susurro en la pared Canciones que vagan en la penumbra de mi ser En la oscura noche entre sombras cantaré Echo en el rincón Un susurro en el silencio Miente el político sucio en tarima Miente el cura desde el altar Miente la esposa viviendo en la cama Miente el marido desde el bar Miente el mar Mentiras blancas, mentiras negras, mentiras Miente el mar Coñalía por el mundo con ella y cantar Sin besos miras porque tu brillarás Cada la que vino al acercado para amar Y tu corazón vuelvas para continuar El mundo es diferente sin que atreveros a soñar Y como dice que tu rueduras como amigos La mente flota, los colores bailan, emociones sonoras enredan mi alma Vuelve la realidad, el tiempo quedó atrás, con sombras que bailan de pura maldad Solo queda el eco, luces y destellos, mi alma vuelve a seguir atrás, en tu moreta Historias no contarás en el libro del ayer, de sombras que vagan, buscando poder Susurros en la noche, que no verán la luz, perdidos en el tiempo, en un amanecer azul En el teatro de la mente El epitamio en blanco, bajo el manto de dormido De un alma sin nombre, que descansa entre sus sueños De un alma sin nombre, que descansa entre sus sueños De un alma sin nombre, que descansa entre sus sueños De un alma sin nombre, que descansa entre sus sueños